Ahora sí, para el cierre tenemos un gran bopurrido de estos grandes tres artistas. En el segundo lugar, por supuesto, requirió el buen tamaño. En el segundo lugar, Sandro Carca, por el tercer lugar, Olivia Correillón. Fuerte el aplauso para ellos por este bopurrido cierre. ¡Vamos todavía! ¿Guardar este pelo? ¡Claro! Vamos con el final, un bopurrido de canciones que todo el mundo conoce, así que recuerden lo que dije al comienzo, cantar es otra cosa. Bueno, ellos dicen que cantan las empleadas. Así, cantar es desafinar, pueden desafinar conmigo, sin ningún problema. Cuando quieras, al bopurrido. ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! ¡Listo! Listo! Listo! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 Si, si señor, llegar a querer a una mujer, por eso, no me hagas reproches, callate, callate chiquita, callate, 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 no me reproches, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Con vueltas y vueltas ya se acaba la fiesta y mi tu mano tomé Chiquilina, chiquilina, por ganarte Chiquilina, me gustas tanto Chiquilina, que sufro que sin admirarte Chiquilina, me quieres mucho Chiquilina, mucho mi querida Chiquilina, me va a la noche Chiquilina, y esto de Gil no se aclara ¿A qué te vas a dar? ¿A qué estamos jugando? Primero Yo no lo sé Con vueltas y vueltas ya se acaba la fiesta y mi tu mano tomé ¿A qué estamos jugando? Primero Yo no lo sé Yo no lo sé Con vueltas y vueltas ya se acaba la fiesta y mi tu mano tomé Y a qué estamos jugando Yo no lo sé Yo no lo sé Con vueltas y vueltas ya se acaba la fiesta y mi tu mano tomé A qué estamos jugando Yo no lo sé Yo no lo sé ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos!